Estás en Punto. Estás en Punto Radio. MDQ Y con la balsa nos vamos junto a Wally en este viaje hacia el recuerdo, ¿no? Hacia la historia del rock nacional. E internacional, ¿por qué no también? Internacional, porque estamos en aguas internacionales con la balsa. En aguas internacionales, exactamente. Exactamente. Hago un repasito previo de esta última semana a los acontecimientos musicales, tanto cumpleaños... Vamos, Wally, rápido. Rápido y raudo. En la semana, el día 16, en el año 66, Bob Dylan lanzaba el primer disco doble en la historia de la música. Tomá. El gran Dylan hizo un puntapié inicial, que en lo que después varios grupos sacaron discos dobles, ¿no? Montones, montones. En el mismo día del año 46, Robert Fripp, guitarrista y fundador de King Crimson, cumplió 77 años. Chris Novoselic, bajista de la gran banda Nirvana, del año 65 nacía. Después, un 17 de mayo del año 49, nació Bill Brafford, músico integrante de la banda Yes. También Trent Reznor, de Nine Inch. Nine Inch Nils. Es una de las bandas que cuesta más fácil decir, Nin. Cumplió años, en el día 18, también cumplió años Ray Wayman, tecladista de Yes. También otro de los grandes músicos, dejó de existir un 18 de mayo, Chris Cornell, hace cuatro años que una de las grandes voces. El Grouch. Que, claro, que también, una fecha como hoy, del año 96, Soundgarden sacaba su gran disco, Down Up The Upside. Es un disco, el mejor disco que tiene la banda, digamos, como fue Radiohead en el caso de esta banda. Exactamente. Un 19 de mayo, cumpleía Pete Townshend, Grace Jones, Joey Ramone, también nacía en el año 51, Phil Luth, baterista de ACDC, Emma Chaplin, mirá qué nombre, ¿no? Sí, sí. Y uno de los más nuevos del año 92, Sam Smith, uno de los grandes poperos. También una fecha como hoy, Queen lanzaba, en el año 82, Hot Space, Ilya Kuriaki Chaco, James Brown, en el año 75, Sex Machine Today. Sex Machine. Qué discaso. Y bueno, pero también un día, 19 de mayo, volvemos un par de días para atrás, del año 72 se iba, de este mundo, la voz de Tanguito. Tanguito, ícono y tal vez uno de los leyendas del rock nacional, nació un 16 de septiembre del 45 en Caseros, su primera banda, Los Duques, allá cuando tenía 18, 19 años, empezó ya a deambular y a acodearse con lo que fue los primeros próceres del rock nacional. Los pioneros. Allá en la cueva, en la avenida Puerredón y Juncal, después también terminaban de juntarse ahí en la cueva y iban a otro lugar, al bar de la Perla del Once, donde lo nombraban ahora, ¿no? Exactamente, donde nació la balsa. Donde nació la balsa, que es más, empezó a escribir ahí, pero no dejaban tocar la guitarra, tenía problemas con los mozos. Así que se iba al baño a tocar un poco los primeros acordes. Bueno, en el año 68 ya empezó a tener problemas con las drogas y psicofármacos, anfetaminas, marihuana, bueno. Y, bueno, bajo un gobierno... Consumo problemático. Consumo, claro. Bajo un gobierno de facto, también ha sido perseguido muchas veces, de los cuales también ha sido detenido. En el 70 tiene la oportunidad de grabar su único disco, bajo el seudónimo de Ramsev VII. Otro de los seudónimos que también usó fue Donovan, cuando participaba, digamos, en algunas, digamos, concursos y juntadas. Y, bueno, en el 71 fue detenido muchas veces por problemas de droga. Y ya en el 72 también, ya queda internado y fue diagnosticado como un neuropsiquiátrico. Ya muy grosso. Paciente de neuropsiquiátrico. Claro. Fue alojado en la unidad penal, unidad penitenciaria número 13 y, bueno, ahí le han aplicado electroshock, algunos, digamos, maltratados. Terapias súper invasivas, ¿no? Claro. Por ese entonces... En una de esas... Era muy común. Era muy común en esa época. Casualmente, un 19 de mayo, logra fugarse del penal y encamina a la estación de Palermo. En Palermo esperaba volver a su casa esperando el tren. Lamentablemente cae en las vías del tren cuando venía el tren, perdiendo la vida instantáneamente. Y no se sabe bien qué pasó. No se sabe porque nunca... Si fue un accidente, si alguien lo empujó, si se tiró a propósito... Es un mito de lo cual la justicia nunca hizo una investigación profunda. Y tampoco muchos los medios dieron información que con el tiempo empezó a tomar este cariz de enigma, ¿no? Claro. Sí, se dimensionó más tarde. Muchos años más tarde. Realmente, uno de los grandes... También, Pipo Lernud, uno de los grandes divulgadores del principio del rock nacional, tiene una mucha influencia en lo que es tratar de ponerlo en el lugar que merece. El señor que también toca la balsa, que fue coautor con los gatos, Lito Nevia, hizo una gran apuesta también grabándola con los gatos. De ahí, previo a la grabación, bueno, tuvo los derechos, cobró el muchacho este, y recibió bastante plata, con lo cual pudo ponerse al día comprando ropa, alimentándose. Así que vivía en una vida, un desorden humano, digamos, lamentablemente. Realmente, por los noventas, se hizo una película para tratar de recordarlo. Sí. Con un... Digamos, yo la vi, no... Tango Feroz. Tango Feroz. No me convenció mucho. No, no. Fue un algo, digamos... La verdad que no. Para hacerlo muy... Fue muy humo fue. Sí, sí. Me acuerdo que en su momento fue súper... La banda musical sí, pegó. Sí, sí, por eso, por eso. Me acuerdo de eso, que se armó mucho humo alrededor de la película, y la película no está. No, no es tan buena, y aparte, bueno, para por ahí el que busca más ahondar a su verdadera historia y cómo fue, realmente una desilusión. Sí. Pero bueno, vamos a ir despediéndonos, que hoy el programa tiene que volar. Dale. Con Amor de Primavera, uno de sus temas más inmortales. Gracias. Estás en punto. Estás en punto radio. MDQ.